Según el día de hoy van a salir skins exclusivas, vamos a ver si es cierto ¡A la bestia! ¡Vámonos! A ver, vamos a visualizar bien la tienda Empieza desde aquí lo nuevo, eso sería lo nuevo del día de hoy Pero lo impactante vendría siendo esas de aquí Son skins del evento, que aparentemente son dos Y en teoría deberían salir dos mañana o pasado, no lo sé Piloto de ataque mecha Comandante de ataque mecha, si utilizas el emoto y que pasa Me gusta, me gusta, o sea, mira, así está el personaje normal Tiene varios estilos, se ve épico, por cierto, tiene muchos colores Muchos, muchos, mucho, lo cual me gusta, ese es el que es mi favorito Y después de eso, puedes utilizar este emote ¡A la bestia! Me pregunto yo, ¿por qué aquí sale un hombre moreno y aquí una chica pelirrosa? O sea, ¿también en eso te transformas o qué? Ah, no, es que está buggeado yo creo entonces Pero básicamente, esta es la chica Tiene varios estilos también Me gusta mucho y creo que va a ser por tiempo limitado, no lo sé No dice nada al respecto, pero pues aparentemente son skins del evento Y a lo mejor cuando el evento pase ya no vuelven a la tienda nunca más ¿Quién sabe? ¿Qué opinan de esas skins? Si les gusta, cómprenlas con mi código Y pues se los agradecería muchísimo ¡Tenga bonito día!